Hoy entenderás en sencillo por qué un reciente avance en el rubro de reactores nucleares abre la posibilidad de energía limpia y limitada para todo el planeta en la próxima década. El 5 de diciembre último, el Lawrence Livermore National Laboratory, el LLNL estadounidense, en su centro, National Ignition Facility, condujo el primer experimento de fusión controlada de la historia en alcanzar el punto de equilibrio energético. O sea, la reacción creada produjo más energía que la que se necesitó para desencadenarla. Pero, ¿cómo es que esto significa que podremos tener energía verde e ilimitada en el futuro cercano? Comencemos hablando de fusión, pues este es el proceso que los científicos han desarrollado para la producción de energía. La fusión es la forma en que las estrellas, como el Sol, producen su energía. Como su nombre lo anuncia, consiste en la fusión, la unión de dos elementos cuyo proceso libera energía. En este caso se trata de dos núcleos de átomo ligeros que se fusionan para formar un único núcleo más pesado. El proceso, como dije, libera energía porque la masa total del nuevo núcleo resultante es menor que la masa de los dos núcleos originales. La masa sobrante se convierte en energía. Esta es la ecuación de Einstein, energía igual a masa por velocidad al cuadrado, que dice en parte que la masa y la energía pueden convertirse la una en la otra, explicando así por qué se produce este proceso. ¿Cómo es que la ciencia ha podido lograr esta reacción en un laboratorio y de manera controlada y eficiente? En este caso, el Laboratorio Nacional Lórez Livermore construyó un sistema de potentes rayos láser, 192 rayos para ser más exactos, para crear temperaturas y presiones similares a las del núcleo de las estrellas y los planetas gigantes, produciendo de esta manera plasma supercaliente, que es una forma gaseosa de materia libre de electrones. El revolucionario experimento que hoy es noticia ha consistido en alinear estos 192 láseres apuntando a una pequeña cápsula de tritio y deuterio de apenas el tamaño de una arvejita, una proeza que equivale a batear un honrón con una bola que te lanzan a más de 500 kilómetros de distancia, ¿te imaginas? Se usan en particular estos dos elementos químicos, el tritio y el deuterio, pues su fusión produce un neutrón y un núcleo de helio, liberando mucho más energía que la mayoría de reacciones de fusión con otros elementos y a temperaturas más bajas. Cuando los láseres calientan estos elementos lo suficiente, el núcleo del material implosiona, creando condiciones para que ocurra la fusión. El experimento del LLNL superó el umbral de fusión al suministrar 2.05 megayulios de energía a su blanco, lo cual dio como resultado 3.15 megayulios de energía de fusión producida, o sea, más de un 50%. Aún son necesarios muchos avances científicos y tecnológicos para conseguir una fusión sencilla y accesible que suministre energía a hogares y empresas, según el Departamento de Energía de los Estados Unidos, pero sin duda, el impulso que este experimento dará a la inversión privada en este campo acelerará los procesos. El diario Financial Times reportó en noviembre de este año que entre junio del 21 y del 22, las empresas privadas de fusión recaudaron 2.830 millones de dólares en inversiones. Asimismo, el financiamiento procedente de inversores como Bill Gates, Tiger Global Management y Chevron superó el total de fondos obtenidos por el sector hasta ese momento y elevó la inversión del sector privado hasta la fecha en casi 4.900 millones de dólares. Ahora bien, esta es apenas una de las formas en que la ciencia busca producir energía a partir de fusión nuclear, llamada fusión de confinamiento inercial. Otros métodos persiguen la fusión por confinamiento magnético, que mediante el uso de poderosos imanes, fija y calienta isótopos de hidrógeno para producir la fusión. En tal sentido, apenas una tacita de hidrógeno como combustible de la reacción alcanzaría para producir la energía que consume un solo hogar por cientos de años. Y aunque falta mucho para ello, necesitamos que sea más pronto que tarde, pues el planeta urge que los humanos abracemos una nueva matriz energética que reemplace y termine jubilando para siempre los combustibles fósiles y con ello podamos empezar a remediar nuestro peor crimen, el cambio climático. Y para cerrar, te contamos sobre las convocatorias abiertas de Prociencia, órgano ejecutor del CONCITEC. Primero está la de Proyectos de Investigación Aplicada 2023-2, con fecha de cierre este 8 de febrero del 2023, y que apunta a favorecer proyectos de investigación aplicada que contribuyan al incremento de nuevos conocimientos científicos y o nuevas tecnologías, que puedan responder a su vez a las necesidades de la sociedad y de los sectores productivos del país. Asimismo, el concurso de Proyectos de Desarrollo Tecnológico 2023-3, con fecha de cierre este 9 de febrero del 2023, y que apunta a obtener resultados y o validación del conocimiento adquirido en una etapa previa de investigación aplicada a través de un producto mínimo viable o prueba de concepto con un fin específico en CTI. Finalmente, tenemos la convocatoria de Proyectos de Investigación Básica 2023-1, con fecha de cierre este 25 de enero del 2023, y que tiene como meta financiar proyectos que generen nuevo conocimiento científico en CTI a través de trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para explicar los fundamentos de los fenómenos y hechos observables. Más información en la web de Prociencia, prociencia.gob.pe Bien, esto fue todo por hoy en la Dosis de Ciencia. Con esto despedimos el 2022 y nos vemos ya pronto en el 23, siguiendo e impulsando la cultura científica en nuestro país. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!